El partido de la fecha lo protagonizaron esta tarde en Florida, el tanque y defensor Sporting. Minuto 9, la apertura del tanteador, el centro de Facundo Castro, desde la izquierda, y la aparición goleadora de Maxi Gómez, que tuvo una tarde soñada. Terminó marcando 4 goles y fue la gran figura del partido. Aquí anticipa al número 15 del conjunto del tanque, a Maxi Montero, y ponía el 0-1 en el tanteador. Por 10 minutos más tarde, Maxi Gómez otra vez recepciona en el corazón del área, le da con mucha potencia, contra el palo, bien colocado el balón, para poner el 2-0. Parecía un trámite fácil para defensor porque el tanque no le encontraba la vuelta al partido. Pero va a venir el descuento para el equipo de Gabriel Corral, que hoy perdió la categoría con el resultado que se dio. El centro de Yurigali y Facundo Moreira le gana la posición al zaguero Andrés Lamas. No la puede sacar en la línea. Amado y era el gol del descuento. Pero a los 37 otra vez el sanducero Maxi Gómez aprovecha el pase de la izquierda, le da otra vez de derecha y pone el 3-1. Estaba ganando el equipo de Eduardo Acevedo, que sumó pensando en la tabla anual. Tiene una remota chance para clasificar a la sudamericana y mientras hay vida hay esperanza, dice el conjunto violeta. Maxi Gómez, el goleador, se disfraza de hombre que da asistencia porque en esta oportunidad la pasa al área chica y el que define es Romario Acuña. 44 minutos del primer tiempo, 4-1 ganaba Defensor Sporting. Parecía que sin complicaciones se iba a quedar con las tres unidades. Y más aún a los tres del segundo tiempo, cuando Rabuñal recupera, se la pasa a Gómez y coloca el 5-1. El abrazo con sus compañeros. El goleador que se terminó llevando la pelota para su casa. Tuvo muchas complicaciones, ya lo vamos a ver. Defensor en el juego aéreo. Estaba en cancha Nicolás Díaz, que la manda al segundo palo y el gol termina siendo de Matías González, del hombre que juega con la 2. En la primera que tocó Díaz, coloca el centro para que termine siendo el gol del descuento. Saca rápido Romario Acuña. Estaba distraída la defensa del tanque y el gol termina siendo de Vicente Sánchez. Es minuto 17 y 6-2 estaba el partido. Uno se imaginaba más goles de defensor que no sacaba el pie del acelerador y pocos se imaginaban el desenlace del partido. Otra vez Díaz manejando la pelota quieta, el centro al área y el gol termina siendo otra vez de Facundo Moreira. Minuto 19 y el muy buen volante que tiene el equipo fusionado marcaba el gol. Vean ustedes, el quedo defensivo es tremendo de defensor Sporting. Otra pelota quieta y otra vez lastima al conjunto del tanque Sisley. Joaquín Aguirre ponía el 4-6. El zaguero que terminó redondeando un buen partido, la termina mandando a guardar contra el palo. Y a falta de un minuto para que se cumpla el tiempo reglamentario, otro centro. Y el gol ahora es de Federico Velázquez. Ganó defensor pero quedó muy preocupado por las falencias defensivas que tuvo el equipo de Punta Carretas. El tanque perdió la categoría esta tarde y la próxima temporada jugará en segunda división 6-5. Ganó la viola. Ganó la viola.